Wismobile Wismobile, además de ofrecer la selección de telefonía móvil, también tenemos productos de última tecnología. Aparte de que sean ya más bonitos o sean diferentes, son unos aparatos que realmente tenemos ordenadores, tenemos laptop, tenemos smartphone, tenemos relojes, tecnología, todo de última tecnología, y lo que nos hace realmente diferentes son nuestros servicios nativos. Los servicios nativos están dentro de nuestros teléfonos, se han modificado y se han construido para que realmente sean diferentes al resto de los teléfonos, el más que hay algunos en el mercado. Gracias por ver el video. ¡Gracias!